¡Suscríbete al canal! 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 Oh, my God. Oh, my God. So, what have you done? I got angry. I gave a kiss under my head. I got 400. What are you doing? Do you know them? Yes. I don't know them. Why? I'm not in the audience. If you're not in the audience, then you're going to be a judge. I'm here now. Nude, right? Nude. 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 Is this a smart way? Is this a great way? It's for me. I knew it. It's true. For sure, it's true. Look, it's true. Like this, it's hilarious. Look, look at it. If you don't get the food, you're going to go eat the joke. It's true. ¿Y es Vinny? ¡Muy Dios, tú Vino conoces a ver! ¡Hoy Vino! ¿Quién quién conoce a ver? ¡Hoy Vino! De verdad, que soy muy grande. En el Ministerio, tenía grandes caras. Los grandes caras de jalebaras. Pero tú como yo, no me ha visto. ¡Bien! ¿Qué le hablo de la cara? ¡Escúme! ¡Escúme! No se hablar de estas personas con muchos. Sorry Vinay. Sorry. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿No puedes hablar de esto? Yo soy el khan. Pero ¿está no entendí? ¿Era nunca se encarar a la gente? No, no, no. ¿Qué es lo que está haciendo en la última episodio? ¿Qué es lo que está haciendo en la primavera? Me parece que no hay ningún lugar para la gente a la gente. ¿Para antes de hablar de alguien? No, no, no nos trajan a la gente. ¿Qué es lo que está? ¿Para qué es? mi break up hasta el 7 de mi abuela con los 7 de mi abuela ¿Has sido un día en un día en un día? Aún uno en un día, los 7 de mi abuela me pegó a las 8 de mi abuela ¡Majón! ¿Para que te haya muchísimo enjuntos? ¡Ay, 5-7 horas con un día! ¿Y me hace esto? ¿Qué pasa con las 9? ¿Qué? ¿Eres tu alguien? ¿Para que me? ¿Te está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Eresenta que se llama palambar es palambar? Ahora yo me he quedado con un date en el capaswadí. Yo me he quedado muy bien. Sí. Después de él me llevó a la hotel. Me dijo que ya se quedan terminando. Sí. Entonces la palombera se quedó y se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha pasado? No, en la boca. ¡Groos! ¡Groos! ¿Qué ha pasado? ¿Ahora tú estás haciendo mucho show? Ay, yo estoy haciendo Amidji. Amidji no, no. ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¡Ah, bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡India's got toilet! Sí, Dharamji. ¿India's got toilet? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué ha pasado? ¿Ahora te llamas? ¿Ahora te llamas? Sí, en la silenca. Y en la silenca. Sí, en la silenca. ¿Cómo me? ¿Cómo me, mamí? ¿Cómo me piensas en esta vida? ¿En la silenca. ¿Dónde estaba la silenca. ¿Cómo que no me parezcaạoes tus personas? ¿Para que en la silenca. ¿Para que a cuando me vuelvas las 10 al 10? ¡Ah, ¡ah! ¡Ah, aquello te llamas! ¡Ah! ¡Ah! ¿ HIM, de proof de la silenca. Ya, un momento que me cuesta. ¿O lo que te llamas? No te llamas, ¿no? No te pierdas de suerender. ¿Sohel ji enhorabas? ¿No te pierdas de suerender? ¿Eres un gran choro? Es un gran choro. Me dejó a mi peca para la cama. Sí. ¿Eres un gran choro? Me dije, ¿no? ¿Se ha dicho? ¿Qué? Yo estoy ahí. A mi lado, mi cara me parece mal. El mundo es malo. Entonces hay amigos de aquí en este lugar y de aquí en este lugar porque el mundo está aquí. Los hombres se acercan. ¡Dagis, tirgad! ¡Dagis, tirgad! ¡Dagis, tirgad! ¡Dagis, tirgad! ¡Ya! ¡Oh, ahora mismo está haciendo! ¡Ares! ¡Tambi Chamele ha terminado por la caja de la caja! ¡No es así! ¡My God! ¡Ey, se va, se va! ¡Ey, se va, se va! ¡Curado! 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 No, nadie o no tiene seis, seis minutos de aquí. Seguguis el calling. Tienen para la gente silencio. ¿Qué es esto? Esto es un gran hмотрoso. ¿Tú no? Es la niña que nosotros vivimos en seis o seis años para nosotros. Ah, no, estoy pensando en el pancho. ¡Pancho! ...como que coldar la comida, esta opto del mistake, es un gran problema, ¿estas un gran problema? ¡Aplausos! ¡Hm! 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 El poder lo pude threw a gas un vacío y luego las'llas. ¡My Dios! Me slido bien, je tío. ¡Vamos! 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 ¡Ca, vamos! ¡Está dentro de una статьa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú que ir a la cama? No, vamos a beber un minuto. ¡Ahí! ¿Qué hacen? ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! Si, ¿qué lo hacía? Que se puede comer aquí tampoco. No, no. Krishna es un buen performer. Muy bien, hay gente. Cualito, todo es una buena. ¿Qué te hacía? No, nada. Me lamentaba que estaba sripe. Porque la un alacrón. ¿Qué le hacía ? ¿Qué, tu dejas ? ¡Ho! ¡Pálico a la malla, Krishna! ¡Mirá! ¡Mirá! Hálas. ¿Claro que tú? ¡Me voy a, expected! ¡Oh, Dios! Gracias por ver el video.